Música Parece el hotel Parece el hotel Que me dieron Paso el medio de champaña Paso el medio de champaña Paso el medio de champaña Paso el medio Si no me sirvo el medio Paso el medio de champaña Has perdido Paso el medio de champaña Paso el medio de en el exterior Y por último, quiero decirles que nosotros con el cambio de los visitantes de los diversos países de Europa, recordando en qué bonita tradición tenemos nosotros los mexicanos. Muchas gracias a tu mano y por supuesto a todos los participantes. Muchas gracias. Bien, continuamos con la palabra. Gracias. Gracias. Ya cuatro años con la cuarta edición de esta exposición. El motivo de esta edición es la promoción, la difusión, el arte de las tradiciones. También de este tipo de artesanía, que es cartontería, papel maché como se le conoce en algunos lados. Esto va a ser grandes obras, grandes fotografías, muchos teatros, solamente con materiales bien básicos, que son papel alambre y el culo. Por eso, las manos de los postreadores hacen un tipo de artesanía, un tipo de artesanía, un tipo de artesanía, un tipo de artesanía, un tipo de artesanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!